Inicialmente les voy a mostrar la pantalla de la computadora porque parece que no puedo compartir fotos en la pantalla entonces les voy a contar un poco de las fotos que he tomado en cuarentena si tienen alguna pregunta la pueden hacer si alguien se quiere unir a transmitir conmigo, a hacer preguntas en vivo, lo que sea, me piden por ahí parece que hay un botón con el que lo pueden hacer la verdad no sé mucho de los live porque nunca he hecho uno, este es el primero así que bueno, voy a ir cambiando la pantalla adelante y atrás para que puedan ver la computadora primero les voy a leer esta frase de Ancel Anz que es un fotógrafo dice, un fotógrafo no hace una foto solo con su cámara también con los libros que ha leído, las películas que ha visto, los viajes que ha hecho las músicas que ha escuchado y las personas que ha amado básicamente con esto se podría decir que uno toma fotos como con quien uno es y lo que uno es, es como la sumatoria de sus experiencias como persona todo lo bueno, lo humano, las emociones o sea, cada quien decide que expresa como fotógrafo en su obra para mí la fotografía es expresión y toda fotografía es un autorretrato independientemente de que tú estés en la fotografía o no o sea, sea que estés como modelo o sea que seas el fotógrafo entonces a ver voy a chicar esta para que me deje pasar esa es una de las primeras fotos que tomé en la cuarentena como yo no tengo mucho espacio estoy en un departamento tipo estudio entonces básicamente lo que tengo es mi cuarto y la cocina y el baño entonces el único espacio para tomar fotos es el cuarto afortunadamente tengo una ventana súper grande por donde entra muchísima luz entonces traté de aprovechar ese contraluz para que fuera más fácil recortarme luego y tener esta foto esas fotos las tomo usando un trípode hasta ahora estoy acostumbrada a usar timer pongo 20 segundos aproximadamente le pongo ráfaga para que tome tres fotos y trato de imaginarme más o menos donde estoy en el centro trato de ubicarme en el espacio con puntos de referencia si ven la foto anterior el encuadre tenía la nevera acá y el ventilador acá entonces yo podía más o menos calcular donde me podía colocar igual que descalcular la distancia de la cámara para poder cuadrar que quedes dentro del encuadre porque a veces pasa que no estás dentro del encuadre de hecho dentro de las fotos voy a colocar una donde estoy súper fuera de encuadre para que vean más o menos cómo es el proceso a través del cual se generan estas fotos entonces el mismo día esta foto también misma cosa simplemente hice el recorte ajusté la luz corregí en photoshop hola a los que se están integrando ahorita también intenté hacer esto en esas fotos quería un poco como transmitir esa sensación de que cuando uno está en la cuarentena es como más vulnerable como que uno lo único que tiene durante la cuarentena es a uno mismo al menos yo que vivo sola era como más consciente de mí misma porque tenía que pasar forzosamente más tiempo conmigo misma entonces traté de como de transmitir a través de las fotos todo este proceso que sentía que probablemente todos estamos viviendo que era como una especie de renacer una especie de estar dentro de un capullo como un gusanito que hace su capullo que se va hacia adentro que hace un proceso de transformación dentro de ese encierro y que luego sale convertido en mariposa entonces yo sentía que este encierro era parte de esa transformación y que era parte de ese capullo que yo podía aprovechar para tratar de convertirme en mejor persona y mejor fotógrafo entonces creé esta serie como de ir desde lo que eres ahora de tu estado puro por así decirlo a un ser más elevado con alas y que pudiera volar entonces me puse alas puse una mariposa en la edición y traté como de tener poca ropa para simbolizar que nada de eso era importante ni era referente a el espíritu del artista esta también aproveché la ventana de nuevo el contraluz que me gustaba como esa sensación de la iluminación de uno estar encerrado en un espacio en el que está en cuarentena pero que a la vez quieres salir y necesitas encontrar como esa luz que sientas que está en algún lugar y bueno en este caso tomé el colchón lo puse a un costado como ven está al lado izquierdo y obviamente me daba miedo pararme ahí en la ventana pero igual puse las ráfagas los 20 segundos y cada vez que calculaba más o menos que iba a hacer el disparo la cámara trataba de subirme brevemente obviamente me sostenía de los lados de la ventana y esperaba el disparo entonces de eso salió esto y como de esa misma sensación de querer volar y de tener alas y de ir hacia algún lado hice como esta reinterpretación que me gustó porque quedó movida obviamente los ajustes de la cámara no estaban para congelar el movimiento pero daba esta sensación de que efectivamente estaba volando entonces me gustó mucho como esa expresión del alma entonces por eso también decidí llevarla blanco y negro y no la dejé a color también para restar importancia a los elementos que estaban alrededor de retratos son autorretratos luego de eso este me inspiré un poco en el instagram de un amigo que le tomó fotos a gotas de agua entonces como que me gustó la idea de experimentar con eso y con lo que tenía a mano lo hice de hecho esto lo hice con un envase plástico de batir torta lo llené traté de buscar obviamente el espacio más reducido donde pudiera poner agua tomé el tendedero tendedero de ropa puse una bolsita ziploc la llené de agua le abrí un agujero que terminó siendo mucho más grande de lo que debía ser porque las gotas caían muy rápidamente entonces como que tenía que controlar el flujo de la caída de la gota disparar ver que efectivamente saliera una gota dentro del encuadre dentro de la foto lo que tiene esta foto interesante es que al final la vi le hice zoom y parecía que un ojo te observara ¿sabes? como el ojo que todo lo ve entonces al final es como si ese ojo estuviera viendo la gota que viene hacia él ¿no? entonces me gustaron las luces como que acentúe los contrastes y la llevé a blanco y negro igual que la anterior a ver tengo que llevarla a tamaño normal para que siga pasando cargamos ah no sé cómo hacer qué pasa entonces voy a abrirla desde la carpeta y vamos avanzando ok esto es como otro ejemplo de fotos que se pueden tomar desde el encierro afortunadamente tengo vista hacia el cerro San Cristóbal acá está la virgen entonces tenía este atardecer súper bonito con muchos colores en el cielo estos serían los colores originales entonces decidí usar unos filtros que tenía y empezar a experimentar a ver qué podía salir de eso era como jugar con un pincel pero que la obra ya estaba allí ¿no? entonces salió este que es un filtro tengo filtros que son como mitad de un color y mitad blanco entonces estos filtros se pueden poner uno encima del otro en la cámara y puedes como mezclar los colores y girarlos para que se entremezclen entonces este sería el filtro amarillo con un filtro violeta lo que me gustaba de estas fotos es que daba la sensación como de volumen como de profundidad como si hubiese un más allá como que no fuera algo completamente plano evidentemente igual tiene algo de edición en Photoshop para acentuar esa sensación entonces acá pueden ver los distintos juegos que hice con el mismo exacto atardecer y pueden ver con cómo con una fotografía por decir que es una fotografía puede sacar muchísimas fotografías diferentes o sea prácticamente es el mismo cuadro el mismo atardecer pero puede obtener fotografías distintas con el uso de filtros o también pueden usarse filtros en la postedición en Photoshop esto fue otro día esto fue un día de luna llena que la luna venía saliendo de las nubes de hecho estaba nublado y asumí que no iba a ver la luna llena esta fue la famosa luna llena rosada que dijeron que iba a ver y que había que fotografiar y todo el cuento entonces en realidad la luna salió desde acá abajo pero obviamente no se veía porque la luna estaba o sea las nubes estaban tapándola entonces empecé a ver todo este efecto donde la luna con la luz iluminaba en forma dramática las nubes y que se veía la virgen del cerro San Cristóbal esto era lo máximo que el zoom que tengo da porque de hecho para que la luna hubiese salido grande y se hubiese visto como la mayoría de las personas le toman foto tendría que haber tenido un 70-300 pero no era el caso entonces ahorita lo que tengo es hasta 70 entonces di mi máximo de zoom y aproveché esa luz ese dramatismo que se generaba con la virgen abajo hice mi encuadre hice el recorte de Instagram que para Instagram es 8x10 no te permite el mismo encuadre que hace la cámara y luego acentué ese efecto en Photoshop y salieron toda esta serie de de como llamarlo como de profundidad de luces de contrastes todo este juego que hace que aparezca como volumen dentro de la foto hola María Ángel bienvenida entonces misma cosa que en el caso anterior usé varios filtros y entonces obtuvimos este efecto que fue como azulado que le daba como algo angelical y que de hecho creo que fue la que más le gustó a la gente de las que publiqué luego probé con un filtro morado luego uno rojo y entonces fui como creando varias fotos de la misma foto bueno esto es lo que les hablaba de un mal encuadre que puse la cámara demasiado cerca la cama está debajo de mí este y obviamente no salía cuerpo entero primero traté de hacerlo saltando pero primero tenía que tener mucha más velocidad de apertura para que yo no saliera en movimiento y borrosa como salí y lo otro es que la cámara tenía que estar mucho más lejos porque este era lo más gran angular que daba mi lente y sin embargo yo no me veía claro obviamente tú no sabes de qué tamaño vas a quedar respecto al encuadre hasta que tomas la primera foto para hacer la prueba y esta foto está iluminada solamente con la luz de la ventana porque me entra muchísima luz lo que hago es por lo general esperar que sea un día con mucha luz y abro las cortinas por completo y tomo la foto entonces ya acá como verán intentaba tomar una foto bajo el agua entonces la idea era como tomar la foto recortarme y luego hacer toda la construcción de debajo del agua en photoshop y bueno lo que se me ocurrió fue que puse la la silla del comedor encima de la cama y empecé a hacer pozos como debajo del agua pero obviamente como la cama no es una superficie plana y rígida ocurrían cosas como esa entonces claro con los tres disparos en alguna salía cayéndome o en el desastre ya he superado eso esto fue el resultado final de la foto que de hecho les voy a mostrar un poquito el proceso y para que vean esta es la foto original que da esta foto si se dan cuenta las piernas son diferentes y el brazo también es diferente y el cabello también ¿por qué? porque agarré y tomé esta pose como foto principal que viene de esta le incorporé los pies de otra foto el vestido lo expandí un poco también agregando partes de otra foto igual con el brazo igual con el cabello y al final hice todo lo demás eso igual lo vamos a ver un poquito más en detalle en un momento y bueno salió esta otra versión de esa misma sesión iba a ser una tercera pero al final no la hice entonces quedaron solo esas que en esta se ve más parecida del original solo que le puse cabello y al final sobre el cabello que le puse también dibujé un poco ahí si lo ven un poco más de cerca se nota entonces esas serían más o menos las fotos que hice en cuarentena entonces acá tenemos esta foto pueden ver el photoshop voy a ir ocultando todas las capas para que puedan ver más o menos todos los efectos y todo el trabajo que hay detrás de la foto hasta ahorita tienen alguna pregunta los que están conectados quieren saber algo mientras voy ocultando capas creo que tengo muchas capas que ocultar sí María Ángel es mucho trabajo aunque la gente crea que no la gente solo ve la foto no ve todo lo que hay detrás ok estamos como en limpio ahora les voy a mostrar ah bueno esta como dos días pero no los dos días enteros puedo ir como desde dos horas hasta ocho horas editando algo porque por ejemplo en esta lo primero que tienes que hacer es recortarte a ti de un borde que no es parejo y el recorte se tiene que ver natural o sea no pueden quedar como bordes de un color que no combine con el color del fondo que le estás poniendo porque se nota entonces tienes que tratar de que sea lo más disimulado posible entonces lo primero en un trabajo así es encontrar un buen fondo necesitaba un fondo que cuadrara más o menos en dimensiones y proporciones con la imagen que yo quería colocar y necesitaba que no tuviera derechos de autor que no fuera alguien a reclamar que su foto estaba en mi foto ¿no? entonces lo primero que hice fue como cambiarle un poco la tonalidad una tonalidad que me gustara más estas son las burbujas si ven aparecieron yo voy aquí habilitando para que ustedes puedan ver las capas de todos los efectos y de todas las partes de las que está compuesta la foto entonces hasta ahora solo he cambiado las curvas que serían como las luces y las sombras a ver tengo una pregunta solo usas la luz de la ventana o usas flash también depende hola Marco depende porque si tengo luz natural suficiente siempre prefiero usar la luz natural ahora si estoy en un lugar oscuro un lugar cerrado o no tengo el contraste que estoy buscando en la foto ahí si uso flash pero yo prefiero usar la luz natural en segunda opción prefiero usar luz continua y de último dejo el uso de flash y eso principalmente si voy a hacer tipo estudio pero si voy a hacer al aire libre a menos que esté en un contraluz por lo general uso la luz natural con que hago el recorte lo que pasa es que depende de la foto pero principalmente uso máscaras de recorte o sea uso las máscaras ahorita tengo que buscar la capa del recorte y cuando lleguemos a la capa del recorte les explico mejor un poquito mejor no, no ocupo lazo si ocupo máscara rápida a veces a veces ocupo este selected mask que ahorita está inhabilitado que es igual ayuda con el cabello por ejemplo que es como más complicado de seleccionar si no con el lazo no lo uso igual que ahora supuestamente hay una nueva manera de editar que es seleccionar sujeto no recuerdo ahorita dónde está a ver si está en select select and mask hay uno que es algo así como seleccionar sujeto y en teoría te aísla el sujeto del fondo pero yo la verdad prefiero hacerlo como manualmente si ocupo todos los canales yo yo he visto que que en fotografía de paisaje si usan como los distintos canales para aislar el sujeto por color pero eso es más fácil de usar si por ejemplo tienes un fondo uniforme pero en este caso que yo no estoy usando un fondo uniforme sino que tengo muchísimos colores o sea tengo el azul de acá abajo tengo la pared que es amarilla tengo esta parte que es negra tengo la almohada que es fucsia como todos de colores distintos yo prefiero o sea obviamente pruebo primero con esta herramienta de selección que está en el mismo lugar que la que la varita mágica que creo que es la herramienta de selección rápida primero pruebo con esa pero si no veo que el resultado es muy preciso entonces voy a la la de máscara y lo hago con paciencia lo que sí utilizo una tablet mi tableta es una bambufón es pequeñita pero no tienen que ser muy grandes para para ser útil entonces bueno y vamos con el fondo las curvas igual lo de recorto lo vemos ahorita cuando cuando veamos las las que ya recorté o sea cuando lleguemos a las capas recortadas estas son la las burbujas para darle tonalidad con curvas si eso sí lo hago le doy tonalidad con curvas eso sí por ejemplo acá está acá use las curvas para para retocar un poco el fondo de de agua entonces acá tenemos las burbujas no sé si las alcanzan a ver están hechas con pincel porque en teoría tenía la opción de de superponer una capa con modo de fusión overlay no sé si lo tienen en español o en inglés pero yo lo tengo en inglés y se llama overlay que creo que es superponer y que en teoría si tienes un fondo oscuro y tienes en este caso las burbujas en blanco el overlay lo que hace es ocultar lo que está oscuro y muestra solo lo que está claro que de hecho también se hace con el fuego cuando tienes fuego con fondo negro o tienes humo con fondo negro pero en este caso usé unos pinceles que me descargué luego de esto tenemos brillo y contraste ven que esta capa lo que hizo fue como ponerle un borde o sea como como aportar algo de volumen al fondo que ya venía teniendo a ver es esta brillo y contraste solo con eso ya le di como volumen a la foto a ver vamos a seguir avanzando a ver que más tenemos acá tenemos la capa 9 ok acá lo que hice fue como ponerle un poquito de brillo para darle foco al lugar donde yo iba a estar no sé si lo ven ahí está activado ahí está desactivado lo dejamos activado ok aquí tenemos bueno ya la la tenía recortada porque creo que la recorté en otro ¿cómo se llama esto? en otro archivo entonces ya me había recortado ya me había pegado ya había hecho todas esas cosas porque de hecho el brazo lo tomé de una las piernas la tomé de otra esta parte del vestido la tomé de otra foto el cabello lo tomé de otra si le hacemos zoom a ver debería dejarme está pensando mucho ahí está si hacemos zoom yo acá hice alguna pinté un poco el cabello como para que que se unieran mejor se fusionaran mejor las capas y acá traté de hacer un recorte lo más limpio que pude igual era bastante complicado el recorte se gira bueno vamos a seguir viendo qué más hice a esta no le veo utilidad a esta sí a esta le hice la luz de acá yo siempre trato de hacer todos los efectos como en capas diferentes porque si luego la quiero cambiar o no me gusta tanto el efecto que le puse puedo borrarlo puedo atenuarlo puedo cambiarlo es como más sencillo acá ya por esto lo veo este son como las luces la iluminación de de que como la luz viene de arriba hay que hacer las partes que dan con la luz más iluminadas como un dutch and burn iluminar todas estas partes y oscurecer un poco más las sombras para darle un efecto más tridimensional a la foto entonces eso sería esta capa acá jugué con los niveles si ven creo que se ve la diferencia ahí está así aquí está con está de nuevo como más contrastada los brillos están como más brillantes los blancos se ven más blanco las luces del vestido principalmente tenemos esta que ven la apago fíjense las sombras acá en el vestido y cuando la prendo se ve que puse toda esta sombra de todo el contorno de la parte inferior la voy a volver a quitar y ahí la vuelvo a poner en esto tenemos saturación ven que ahí le quité como esa parte medio azulada que tenía el vestido para tratar de hacerlo más blanco luego usé el mapa de gradiente que lo que hace básicamente es como unificar todos los colores de toda la foto y tratar de que se vean más como los tonos que tendría la foto debajo del agua hola bienvenidas acá a ver que le puse a esto brillo exterior ah ya ya sé que es esto lo que pasa es que no se nota mucho si ven acá le puse como estos brillos que generan como las piscinas cuando entra agua como las ondas que generan ciertas luces que se ven con estas formas claro traté de hacerlo un poco sutil para que no se viera como tan recargado entonces las pinte a mano porque traté de buscar algunas de hacer superposiciones pero no se notaban casi entonces agarré un pincel blanco y las pinte a mano y le cambié la opacidad a la capa o sea le puse un hard light que creo que es luz dura y le puse 23% de opacidad para que no fuera como tan dramático luego le hice como este efecto que no sé si se nota mucho ahí está ahí está aquí está con que lo que hice fue hacerle este borde un poco más oscuro acá bueno esta la dejé oculta porque vi en un tutorial que como que para hacer el reflejo de uno en la superficie del agua se veía un poco más real pero al final no me gustó mucho el efecto y simplemente la dejé oculta y no la puse en la edición final a ver tenemos la 18 acá aquí también acá traté de hacer el efecto de la sombra que debería estarse proyectando por mi cuerpo en el piso entonces simplemente como que oscurece un poco claro como esto ya de por sí estaba un poco oscura como que no se nota demasiado la diferencia pero ahí está esto es simplemente que duplique la capa y me fui a camera raw y le hice algunos ajustes cuando me voy a camera raw ajusto principalmente como los azules los colores de la piel como cosas globales si quiero hacer algún ajuste puntual en algún color en específico lo que hago es que me voy acá no sé si ustedes usan esta herramienta pero me voy acá y me voy a select color que sería esto vamos a crearlo igual para que lo vean y aquí tenemos como los colores por separado que igual uno los puede ir cambiando a voluntad por ejemplo los rojos si yo cambio los cianes bueno esta foto no tiene mucho rojo vámonos a los azules para que vean la diferencia si yo los azules muevo los cian a ver es que la tengo debajo la tengo debajo no ahí está está bien a ver con este esto esto se ve más esto es como los negros dentro de los azules entonces yo puedo como jugar un poco con como se ven los colores moviendo los distintos canales dentro de un mismo color por ejemplo yo también puedo modificar los blancos entonces puedo hacer que los blancos tengan una determinada tonalidad ven como ahí se pone como más cian y hacia allá se va quitando el cian y entonces se va al color complementario al color opuesto el magenta misma cosa va de verde a magenta solo los blancos porque seleccioné los colores blancos entonces cuando quiero tocar algún color en particular y solo cambiar ese color esa es la herramienta que uso por lo general voy a borrar esta capa que fue la que hice ahorita esto que está acá es como el último paso que básicamente es yo duplico esta capa que es la capa final la capa definitiva hola y le creo de hecho vamos a hacerlo yo agarro y hago control shift alt e y con eso yo duplico todas las capas que están de ahí hacia abajo hago como una copia que es la sumatoria de todas las capas que están de ahí hacia abajo entonces con esa capa que es como lo mismo que tener todas las capas mostrándose pero en una sola capa no en varias yo tomo el overlay se va a ver así pero no va a quedar así y me voy a filtro a otros other me voy a high pass ya no sé cómo sería en español pero es el segundo y allí yo lo que trato de hacer es ponerle nitidez a la foto para que cuando salga en instagram se vea bastante nitida este método lo aprendí en youtube viendo tutoriales de youtube claro si te vas muy al extremo va a distorsionar colores y va a ser un desastre pero si haces algo ligeramente sutil o sea por lo general uno hace algo dependiendo del tamaño de la foto entre 0 y 3 máximo a veces ya 3 no te da la foto entonces acá arriba tú más o menos puedes ver acá no se ve mucho pero si le doy más lo pueden ver ven que acá se ve más o menos el efecto que está teniendo si yo le hago le quito zoom yo veo más o menos lo que está haciendo ahí ya se está distorsionando colores igual lo veo en la realidad pero la idea es llegar al punto donde justo se ven como los bordes un poquito que visualmente logres ver los bordes un poquito sin que se vean colores sino como el silueteado del borde de lo que quieres no me acuerdo como se dice sharp en español entonces le das acá y ahí debería estar tu efecto de nitidez le voy a dar zoom y lo voy a quitar y lo voy a poner voy a quitar el otro para que más o menos vean acá está más difuminado y con esto se ve más nítido se ve sobre todo en el cabello en los bordes del rostro igual la idea es que sea un poco sutil igual se le puede poner una máscara de capa que sería esto a ver ahí está entonces en blanco se ve y lo que se coloca en negro no se ve entonces por ejemplo si yo quisiera que el cabello no se vea tan nítido yo lo que hago es que pinto sobre esa capa con color negro y ya se le va a quitar ese efecto de nitidez excesiva entonces por ejemplo uno puede usar eso en paisaje cuando tiene unas montañas en el fondo y quiere que se vean un poco más difusas pero quieres que lo que está en primer plano se vea mucho más nítido entonces usas esa técnica y le pones una máscara de capa para poder ponerlo adelante nítido y que lo de atrás se vea más difuso como si estuviera más distante lo vuelvo a borrar esta capa y voy a borrar de nuevo y listo y esa sería la foto terminada ya lo que hago al final es firmarla y la exporto si quieren ver como la pongo para instagram yo tomo file que sería archivo exportar en español export y le doy a guardar para web save for web entonces cuando le doy ahí debería llevarla si es horizontal a 1080 el lado más largo 1080 y ahí debería guardarla con alta calidad en donde la voy a guardar y en ese caso en instagram no debería hacer que pierda mucha calidad y bueno eso era más o menos lo que quería decir hoy no sé si tienen alguna pregunta quieren saber algo o quieren ver otras ediciones o otras cosas ¿tienen alguna pregunta? ¿les gusta hasta ahora? hola de nuevo ¿cómo están? ¿dudas? ¿algo en lo que quieran conversar? ¿nadie? ¿nada? ¿les gustó hasta ahora? ¿sí? ¿no? bueno entonces si no tienen nada que agregar eso sería todo por ahora entonces ya mañana voy a ver si puedo hacer el live con Natalia de fotógrafas chilenas que era básicamente conversar acerca de la creatividad en la cuarentena bueno ¿listo? espero que les haya gustado chao nos vemos ah ok ¿qué cámara usas? ya la D7500 ahora antes tenía una D7100 todavía no me he ido a full frame porque bueno por la barrera del precio y porque en el fondo yo pienso que fotos más pesadas la cámara se va a quedar más pegada de lo que ya de por sí se queda se cuesta mucho editar una foto grande porque a la computadora le cuesta procesar un archivo tan pesado para Fine Art me gustan los grandes angulares por lo general tomo en 16 milímetros y a veces subo un poco depende de lo que quiera hacer porque por lo menos si quiero hacer un retrato donde quiera acentuar la cara de la modelo entonces en ese caso si si uso un zoom y por lo general alrededor de 70 por lo menos en mi cámara que no es full frame hola pero ya casi se termina el live te voy a mostrar un ejemplo de una cámara de una foto con zoom a ver todas mis fotos están catalogadas por carpeta infinitas por lo general ya le elijo una foto y esas le quedito y las demás las dejo como están no les doy mucha edición como que les doy una pasada en Lightroom a todas y luego me enfoco en alguna especial déjame ver si están metidas acá adentro no acá están los paisajes estoy buscando una foto de este grupo ah ustedes no están viendo nada ahora sí estoy buscando una foto acá pero no sé dónde está que debería ser esta pero la versión editada a ver si está en el fondo o dónde fue a tener que acá hay como un ejemplo de una foto tomada más de cerca bueno igual esta no es como la foto terminada tendría que ver dónde está pero no esa no esta esa no esta esa no es como la foto terminada sino ya directo a la cámara y esa la tomé con bastante zoom porque el enfoque que quería darle era como a la cara y editar eso me gustaba la pose de las manos y traté de tener la mayor cantidad posible de flores alrededor pero hay fotos no sé hay fotos que si trato de incorporar partes del paisaje dentro de la foto entonces me gusta más la mayor cantidad de zoom posible de hecho creo que ahora voy a empezar a hacer paisaje y claro en ese caso necesito bastante pocos milímetros para tener más amplitud de campo no sé si quieren mirar fotos qué más hay por ahí sé que hay otra sesión con ella pero no sé dónde está a ver si es que depende de lo que uno quiera hacer a ver acá qué hay por lo menos esta foto esta foto la compuse con una de estas con esta es esta esta y el agua se la pegué de esta creo pero justo cuando le caía el agua que era lo que yo estaba buscando ella se asustaba y ponía otra cara entonces nada tomé una de donde ella salía bonita y tomé el agua de alguna otra para hacer la composición igual he visto que muchas fotos de fotógrafos y no todo está en la composición sino que la edición es como súper importante me parece que de ahí te conozco sí estuve en un curso con Ronnie es verdad bueno estuve con dos en un curso en un curso curso en un taller de dos días y en una charla gratuita que dio en la Sony de las condes del molde de la laucano sí de ahí me conoces de hecho las sesiones con Ronnie pero esa foto no fue con Ronnie las de la sesión con Ronnie creo que fueron en enero son estas estas son las de la sesión con Ronnie que también son como súper cercanas o sea por ejemplo esta es la foto original la verdad que no están viendo se me olvida voltear la cámara bueno esta es la foto original y esta es como que le puse efecto bokeh le puse más rojo el cabello le acentué las pecas traté de llevarle un rojo más terracota a los labios le maquillé un poco los ojos como que el verde traté de que fuera menos importante en la foto y que como que el centro se desviara hacia ella ilumine el cabello acá no sé si se nota la diferencia si pongo la anterior y pongo esta se nota que tiene mucho más luz entrando desde la parte de arriba y esta es la foto original sin retoque de esta sesión hay un montón lo que pasa es que típicamente claro uno trata de hacer como una hilera de tres y todas las otras fotos como que se quedan en tu computadora aun cuando sean bonitas como que tampoco puedes llenar todo el instagram con una sola sesión no tienes que irlas rotando entonces acá tienen la foto original y acá tienen como si ven que acá se acentuaron los colores hice algunos efectos acá con pinceles puse algún efecto bokeh el de dos días sí esta también me gustó mucho la edición porque viene de esta foto a esta foto que es como completamente distinto le cambié el color de los ojos jugué más con el color del verde lo puse como más oscuro más desaturado no sé si ven que acá por ejemplo tu mirada porque la luz está de este lado tu mirada tiende a irse al fondo mientras que en esta edición tu mirada viene directo hacia ella porque como que toda la luz y todo te atrae hacia ella que eso es principalmente lo que uno busca hacer con una foto ok todavía nos quedan 17 minutos vamos a ver esta sesión más o menos rápida acá igual estábamos varias personas tomando fotos fue una sesión con Ronnie García esta también está full editada acá pasé a ver la original donde está acá está la original acá por ejemplo tuve que completar de este lado para poderla centrar a ella ponerla en el centro de hecho la puse un poco más abajo si ven el bosque si estaba allí solo que traté como de desvanecerlo un poco y de llevarlo como más hacia el fondo y traerla a ella más hacia adelante con la edición entonces hice esto que fue como quitar este foco de atención que me estaba distrayendo ponerla a ella reencuadrarla en el centro clonar de los lados para que para poder llenar esos espacios vacíos con el reencuadre y al final eso fue el resultado de la edición igual todas esas se las puedo mostrar estos fueron autorretratos en en un lugar con espigas es un parque como en las condes al final le puse rayos de luz de este lado esta luz era luz natural y la luz de las espigas también era luz natural a veces aunque la gente crea que tomar fotos con sol directo no es conveniente a veces más bien eso es como lo que le da el toque especial a la foto la luz directa ven acá igual está la luz porque la iluminación era natural y era así pero uno le da como como un toque si se dan cuenta yo rellené aquí en el fondo para quitar este foco de distracción que todo lo que es claro y sin mucha información tu mirada se va a distraer hacia allá va a tender hacia allá entonces lo que hay es que tratar de que lo que realmente está iluminado sea la modelo y que todo lo demás sea como relleno que está encuadrando para que tu atención se vaya al foco que quiere mostrar el fotógrafo a ver vamos a mirar alguna otra carpeta que hay por ahí si de hecho hay otro taller de Ronnie pero eso lo tengo en otro lado a ver porque eso si fue hace mucho más tiempo déjame ver taller Ronnie ves lo tengo separado ah pero ahí está no tengo muchas acá no tengo que ver si lo tengo tengo demasiados años todos revueltos tendría que ver si está acá pero no creo estas son todas mis carpetas de viaje de mi otra cuenta de Ramsey si quieren les puedo mostrar paisajes si distinca estoy tratando de hacer un libro de paisajes les voy a ver donde los puse paisajes entonces acá hay como una preselección de las cosas que van dentro del libro tenemos paisajes de conguillo tenemos las melosas tenemos un atardecer en el carbón que eso está aquí en la región metropolitana esto también fue esta toma fue muy divertida porque yo traté de subir para tomar la foto del atardecer y al final llegué como un poco tarde pero todavía había algo de luz del sol y entonces hice una larga exposición y ya era lo suficientemente tarde como para que los autos estuvieran pasando entonces podía captar este trazo de la luz de los autos que circulaban por esta zona la luz que venía de la ciudad la montaña que ya estaba en sombra pero aún el cielo tenía algo de la luz del sol entonces simplemente con una sola larga exposición y llevando la temperatura de color hacia los amarillos se obtenía esa imagen de hecho acá salió un avioncito no sé si ven el trazo eso es un avión que hizo esa línea recta esta foto me gusta es del mirador de cóndores si ven acá hay una persona un amigo que me llevó esa es una selfie que me tomé en la montaña igual me gusta como la sensación así como de profundidad igual de que si fueras a ir a alguna parte acá lo que hago es que bajo las altas luces y trato de llevar esto como poca saturación trato de saturarme yo más que el entorno para que la mirada se dirija hacia mí y como si estuviera yendo hacia algún lugar esta es la foto original el retoque no es tan grande pero hace que tu atención vaya hacia el sujeto esto es en Puerto Varas esto es a ver el paseo de los enamorados el sendero de los enamorados eso es en el parque Vicente algo Vicente Rosales creo esto también es Puerto Varas ese es el lago Yanquiwe parece mar pero es lago ese es el volcán Osorno si no me equivoco me tocaron ver muchos amaneceres y atardeceres ahí esto es en Coquimbo si ven la cruz del tercer milenio acá un ave luz natural sin flash sin nada simplemente estaba así solo subí la saturación esto es el parque Conguillo esto está invertido si ven esto es un reflejo sobre la laguna lo voy a voltear para que vean la foto original esa es la foto original esa es una laguna que está en el parque nacional Conguillo que tiene como unos árboles muertos enterrados debajo de las aguas que murieron a raíz de la erupción del volcán entonces el color es súper bonito se refleja todo todo lo verde que tiene alrededor y genera como este efecto que lo quise acentuar en la edición y por eso la pongo al revés eso fue un profesor de fotografía que me enseñó a voltear las fotos y desde entonces siempre trato de verlas al revés a ver si si las veo de una manera diferente es como redescubrir la fotografía esto también es un atardecer de Coquimbo otro atardecer de Coquimbo si ven la luna se ve ahí un poquito y ya las melosas de nuevo porque era otro ejemplo ese fue un atardecer desde el cerro San Cristóbal esto también fue un atardecer con la luna en el medio me pareció espectacular esto es la vía láctea la nube de Magallanes esto está en el cajón del Maipo también en la región metropolitana esto está en Valparaíso ahí más o menos ven como la original la edición esto está en la región del Maule esto bueno esto es mucho anterior bueno París París que no tiene nada que ver les quiero mostrar algo brevemente antes de que se nos acabe el tiempo creo que está en paisajes también esto es un experimento de un intento de exposición que estoy haciendo que son como paisajes en blanco y negro que más que mostrar el paisaje es como tratar de reinterpretarlo y de mostrar personas que en realidad no están posando o sea ninguna de estas personas que salen en estas fotos sabían que yo les estaba tomando la foto entonces estoy tratando como de hacer una idea general llevando todo blanco y negro y que como que el mensaje que transmita venga de otro lado que no sea porque el paisaje es bonito sino porque te transmite algo te hace sentir algo y eso es lo que llevo hasta ahora igual seleccionar estas fotos es súper difícil porque no sé si se dan cuenta que tienen como ciertas características que las agrupan y que las hacen similares entre sí entonces bueno ya nos quedan ocho minutos no sé si quieren preguntar algo más antes de que se termine el live para finalizarlo y ya creo que nos veríamos mañana si Natalia se puede conectar laguna escondida no bueno ya entonces eso fue todo gracias por estar ahí chao chau